Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simon Loca con Mosca. Estoy acá muy contento porque les voy a presentar, voy a hacer un unboxing, una tienda nueva que está apareciendo. Esta tienda la está formando Rubén. Rubén es un suscriptor del canal hace mucho tiempo. Me contactó y me dijo que estaba armando una tienda que se llama Aguas Cristalinas, como ven ahí en el título. Vende distinto tipo de equipo. Michel Dam no solamente se dedica a la pesca con mosca. Quédense hasta el final porque va a haber algo muy interesante en esta caja. Antes de abrirlo comentarle que Rubén me contactó porque me contaba que es un seguidor hace tiempo. Voy a colocar acá en alguna parte de la pantalla va a salir. Un pantallazo. Él me contacta porque me dice que me sigue hace tiempo. Me está armando una tienda virtual inicialmente de pesca y caza. Sin embargo, no armas de fuego. Caza con aire comprimido y me dice que aprendió mucho conmigo. Voy a leer textual y como aprendí tanto contigo quiero volverte la mano. Lo que quieras y puedo conseguirlo. Me lo da a precio-costo. Yo le le di las gracias. No sabía cómo reaccionar y después me acordé que podría ser algo choro para hacer entre Aguas Cristalinas el canal de ustedes. Y así yo hago una inversión. Hago el unboxing y lo sorteo. Y dado que estamos en cuarentena y estamos en una serie de vídeos con técnicas datadas, es donde entra acá en juego Aguas Cristalinas que me auspicio con el precio al costo de lo que van a ver acá. Y además hay un truquito, no sé si es un truquito pero algo simpático que hicimos con Aguas Cristalinas para los que se quieran iniciar la pesca con mosca. Vamos a abrir este paquete con el cuchillo Boker Kawaken. Este cuchillo lo estoy vendiendo. Si lo quieren comprar me avisan. Si no alcanzan es porque lo puse en remate y en remate quiere decir que lo estuve rifando. Bueno vamos entonces a aquello Aguas Cristalinas. Mientras voy abriendo les voy contando. Aguas Cristalinas todavía no tiene página web. Por el momento vende a través de Facebook. Tiene una página en Facebook. Como corta este cuchillo. Bueno, tiene una página en Facebook y también tiene, puede dejar su link a la página en Facebook y al WhatsApp para que lo puedan contactar. Comentarles como les decía que va a vender rifles de aire, cuchillos, creo que va a tener los cuchillos muelas, de las cosas de pesca que van a tener acá, los Kitokuma. Para la gente que quiere partir el Kitokuma es una excelente opción por menos de 80 mil pesos. Las cañas Dan. Carretes Dan y Michel muy buenos. Yo cuando mezcaba con spinning los utilizaba. En esa época no había tantas cosas chinas, entonces o eran estos o no eran nada. Aguas García también muy bueno en carretes, en herramientas, igual que Dan. El Michel nunca utilicé. Salvo carretes, y caña. Pero sé que Dan tiene, y Aguas García no solamente tiene caña y carretes, sino que también es el melón. Hark tiene que ver con ropa de la ley, y Salmo no lo sé. Vamos a abrir acá ese típet es de otro video, estén atentos porque hice el video de cómo armadito y lo voy a sacar. Viene bien embalado como pudieron ver. Me esperan abrirlo al revés. Bueno, déjenme sacar el cuchillo de acá para que esté incólume para el comprador. Mientras les cuento, ya de acá, darle las gracias a Rubén por hacer esto posible. Si tienen alguna necesidad de materiales, de herramientas, diríjanse, contáctenlo. Incluso yo aquí en el video les voy a mostrar cuál fue mi prensa con la que inicié, para que se hagan una idea que la tuve 20 años. Bueno, ¿qué compré yo? Algunos materiales. Básicamente, bolas de tungsteno. Ojo, sí, lo compré con mi dinero. Eso sí que debo agradecer a Rubén porque esto también lo compré a costo. Esto no lo voy a rifar. Estas moscas me las regaló él. Son moscas para pescar salmones. Así que muchas gracias, Rubén. Pero acá lo más interesante, bueno, además de que tiene todo tipo de materiales, lo van a ver en su página web en Facebook, y más adelante en su página web oficial, aguas que chabinas, este set de atado. Y aquí es donde me quiero detener. Porque este set de atado tiene lo básico para empezar. No es lo mejor del mundo, pero sí tiene lo necesario. Y como les decía, lo básico aquí tienen que agregar los materiales. Y es aquí donde quiero mostrarles que esta rensa es con la que es partido atado. Incluso una de ellas, porque tenía tres. Se preguntarán por qué tenía tres. Bueno, resulta que éramos tres hermanos. Y los dos hermanos no ataron. Y bueno, se la regalé a Luis Nayao y Luis Nayao cuando publicó. En el caso de Luis creo que era una negra, no recuerdo bien. Pero les voy a mostrar la mía. Como pueden ver, muy similar. Seguramente también hecha en la misma fábrica, con los mismos sacados. Bueno, la base de esta, esta es la base. Se las quiero mostrar. Esta es la base con la que venía la mía. Lo que pasa es que tengo esta, pero es una larga historia. De todas formas, esta también es china. No se equivoquen. Y Ron Thompson tiene este kit. Con esta rensa hace 20 años. Que les quiero decir con esto, que si compran un kit como este pueden tener para rato. ¿Existen kits mejores? Sí, existen kits mejores. ¿Se pueden atar con este tipo de prensa? Sí, se pueden atar con este tipo de prensa. ¿Es necesario que sea propietario? No, no es necesario. Entonces, dado que estamos en todo este tema del atado de mosca, de la cuarentena, vamos a rifar esto con la gentileza de aguas claras. Vamos a poner el loquito. Entonces, con la gentileza de aguas cristalinas, de Simonuca con mosca en el fondo de este canal, y del dueño de aguas cristalinas, el amigo Robert, vamos a sortear este kit para todos los suscriptores del canal. Que le den like a este video. Y que además le den like a aguas cristalinas en Facebook. Yo, en una semana más, voy a hacer un sorteo en vivo. Entonces, para poder participar en este sorteo de este kit de atado, tienen que darle like a aguas cristalinas. En Facebook, tienen que darle like a este video. Y comentar en este video, quiero participar. Si quieren agregan más cosas, pero tiene que estar este texto. Quiero participar. Entonces, con el texto, quiero participar en los comentarios y un like de este video. Más, un like en la página de aguas cristalinas. Voy a dejar un link acá en la canción del video. Más, que cuando haga el sorteo, estén online en el en vivo, se van a llevar la prensa. O sea, si es que cuando hago el sorteo, elijo el ganador, el ganador no está en el en vivo, al agua. Voy a pesar la fecha y la hora con dos días de anticipación para que estén atentos a las redes sociales de Simonuca con mosca. Las redes sociales de Simonuca con mosca son Twitter, Simonuca, Instagram, Simonuca, Facebook, Simonuca con mosca. Y este canal, Youtube, slash C, slash Simonuca con mosca. Antes de terminar, vamos a repasar algunos materiales que compré y aquí volveré a insistir con algunos consejos. 1. Compren materiales de las moscas que van a atar. 2. No aten materiales de moscas que no van a atar. 3. Compren materiales o aten moscas que sirven en los lugares en donde usualmente pescan. Y después se ponen a inventar. 3. Bueno, estos quill son para atar secas y ninfas. 4. Quill de canar sirve para atar secas y ninfas. 5. Este pelo de Calveteil sirve para atar la famosa Royal Goose. 5. Va a haber un video de cómo atarla en el canal. 5. Compré, además, bits de consteno de color naranja y color oro. 6. Y además, ojitos medianos para hacer imitaciones de dragonflies y un hilo café bibus para probarlo. Porque tengo hilo café y el hilo café lo uso bastante, porque hago mucho pesante. Así que no olviden, en aguas cristalinas pueden pillar materiales, cañas de pesca tradicional, equipos de pesca tradicional, equipo bosquero y este kit. Y aquí, para los que se quedaron hasta el final, comentarles. Si compran este kit en agua cristalina, hay un descuento especial para los suscriptores del canal. Normalmente este kit se vende alrededor de 25 mil pesos. Si dicen que son suscriptores del canal, creo que hay un descuento de 25 mil pesos. Consultenle ahí a Rubén directamente en su página en Facebook, Agua Cristalina. Eso era amigos, comentarles que entonces hay un nacimiento de una nueva tienda, que tiene productos para todos los bolsillos. Que no solamente atiende a la pesca con mosca, sino que a la pesca tradicional. Y se me olvidó mencionar que hace tan bien, por lo tanto viene de cuchillos, multiherramientas, rifles, aire comprimido, no armas de fuego. Así que síganlo en Facebook y Instagram cuando lance su sitio web. Nuevamente agradecerles a Rubén, a todos ustedes los suscriptores del canal. No se pierdan esta oportunidad porque se pueden ganar un bonito kit. Y como ya les mostré, para partir y para atar mosca, bastan las ganas y tener lo básico. Como les digo, esta prensa me sirvió a mi 20 años. Si les gustó este video denle like, compártelo con todos sus amigos que crean que pueden interesarles ganar esta prensa. Finalmente, antes de decirle el clásico despido, comentarles que el concurso está solamente para chilenos. Hace un rato sorteé un organizador de materiales para atado en espuma densa. Lo traté de mandar a Mendoza y me hicieron una tapa. En Chile, una tapa quiere decir una negativa. Me dijeron, no estamos despachando a otros países, si quiero despachar, despache por carrier. Estuve averiguando en un carrier, el carrier más barato me costaba 50 dólares. Así que vamos a esperar que se abran las fronteras. Ese regalo está pendiente, lo voy a mandar, no se preocupen. Pero por lo tanto, y dado eso, este sorteo es solamente para los suscriptores en Chile. Y como siempre digo, nos veremos en una próxima oportunidad.